hola bienvenidos a tito whisky en este episodio les voy a hablar de un blen scotch whisky económico producido por chivas brothers les presento the seagram's 100 pipers deluxe este whisky debe su nombre y las imágenes a la vieja tradición escocesa donde los gaiteros guiaban a las tropas a la batalla en particular el nombre de 100 pipers proviene de la balada 100 pipers que me hace mención a la subrelación jacobita de 1765 que fue guiada por 100 gaiteros este whisky fue creado en 1965 por el master blender de chivas alan bailey hasta 1970 en la etiqueta no aparecía la palabra seagram's desde entonces se mantiene esta misma etiqueta hasta mediados de los 70 se embotellaba 43% de alcohol luego hasta 1980 se embotella en 40 y 43 por ciento y a partir de comienzos de los 80 sólo se ven embotellados a 40 por ciento a bebé el 2001 perno ricard se hace cargo de chivas brothers y deciden mantener la palabra sigrans en la etiqueta en honor a esta compañía que se disolvió en ese mismo año 100 pipers se comercializa en unos 20 países y se ubica entre los 10 primeros blend scotch whisky más vendidos en el mundo es muy popular en asia en eeuu y en sudamérica y tiene una venta anual de unos 3 millones de cajas sus mercados principales son la india y tailandia donde ocupa el puesto número 1 en ventas podemos encontrar en los embotellados como este a 40 por ciento a bebé pero también una edición de 12 años exclusiva para el mercado de la india y en el 2012 realizaron un embotellado especial denominado night bottle se venden presentaciones de 50 200 500 750 mililitros y de un litro y dos litros y medio este es un whisky que no sólo se embotella en escocia sino que también se embotella en distintos países donde se les manda el blend a granel como ser la india venezuela argentina y tailandia en su composición vamos a encontrar unos 25 a 30 whisky seleccionados y sus maltas son principalmente originarias de vestilerías de chivas brothers en argentina la botella que se vende viene con una tapa metálica a rosca en color negro y la parte superior rojo donde tiene estampado un escudo la etiqueta es la misma en todos los países pero haber embotellados locales puede tener variaciones en su color siendo más oscura más claro o más rojizo en la parte frontal no menciona el nombre de la marca sigran 100 pipers de lujo nos indica que es producido por chivas brothers en escocia que viene en 750 mililitros y que tiene un 40 por ciento de a bebé en la parte posterior nos menciona un poco la historia de la botella el porqué del nombre que es importado y fraccionado por perno ricara argentina y que es un whisky que se produce y se mezcla en escocia por chivas brothers luego esta presentación veamos que nos da este whisky color es obviamente esto tiene colorantes la tumbler muy económico viene con colorante color es un dorado o pálido no muy intenso las vueltas son muy pequeñas se desliza rápidamente no se mantienen vamos a la nariz lo siento un poquito acuoso muy liviano una notita es ahumada por ahí pues se cuesta un poquito encontrar los aromas porque aparece como un aroma con un poquito metálico que tapa el resto de los aromas que trabajarlo bien tiene unas notas florales dulces no eso no es feo de nariz pero tampoco se le siente mucho cuesta bastante encontrar las notas no es feo de nariz pero tampoco se le siente mucho cuesta bastante encontrar las notas no es feo de nariz en la primera vez se siente cierta cremosidad se lo siente con un poco más denso no da la misma sensación que nariz que da la sensación de ser algo muy suave muy liviano sino todo lo contrario, con más cuerpo en boca. Notas florales, también las notas de humo, madera quemada, mezclado con cierto dulzor, un poquito de vainilla por ahí, un poquito de picante, que puede ser un clavo de olor, algo de nuez, café también por ahí, un poquito de café tostado, café torrado, al fondo se lo siente como seco, sin embargo, adelante la punta de la lengua, se mantiene húmedo, un contraste muy interesante, el final, corto, con notas un poquito de tabaco por ahí, algo de ahumado, de humo, de madera, y un poquito de dulce también, veamos qué pasa con agua, bueno, ahí se siente más la nota ahumada, desapareció ese olor metálico, como que tapaba, se siente más el humo, o sea, muy suave, no es un humo intenso, en los whiskies de malta, pero tiene cierta nota ahumada, se percibe un poquito más las flores, y algo de dulzor, pero cuesta mucho igual percibir los aromas, es como que hay que aspirar muy profundo, muy suaves los aromas, vamos a la boca, bueno, en boca se vuelve muy ligero, perdió esa cremosidad que le había sentido, y ahora pasó a ser un whisky muy suave, muy fácil de mover en la boca, como que queda bastante hidratado, en cuanto a sabores, más presente el café, se siente más el café, y algo picante, alguna especie ahí picante, dulce y picante, nada más, y al final, también sigue más o menos parecido, antes una nota de algo de humo, algo dulce, 100 pipers es un whisky fácil de tomar, suave, no tiene grandes pretensiones, tiene cierta nota ahumada, cuesta encontrar los aromas, recuesta, pero dado el precio que tiene, que es muy económico, lo recomiendo, para la gente, que recién está empezando, a tomar whisky, que nunca ha tomado, si quiere empezar, con tranquilidad, agregando un poquito de agua, posiblemente, como para sacar, ese aroma metálico, y algún sabor, por ahí que pueda molestar, pero no lo recomiendo, para la gente, que ya ha tenido experiencia, o que ha tomado blends, como chivas, johnny walker, o similares, ahora que en ese sentido, es bastante decepcionante, en cuanto a lo que da, yo lo recomiendo, ponerle un poquito de agua, y por ahí utilizarlo, en algún trago, donde no quede el whisky tapado, en general, lo recomiendan beber con agua, o con hielo, o puro, yo le doy, un tito y medio, a disfrutarlo, 100 peepers de lujo, mucha pelota, el nombre de mierda que ponen, en el 2012, hicieron un embotellado especial, denominado, Nike, Nike bottle, va de vuelta,